¡Largaron el premio Tío Boy! Salen en lucha las competidoras, trata de hacer la delantera rápidamente por el lado interior de la pista. El 1 saca cuerpo y medio de ventaja sobre el 6 a la tercera ubicación, viene corriendo por dentro el 4. Más abiertas vienen corriendo en línea el 8 y el 9, más atrás lo hace el 5A, un cuerpo de esta corre el 5. Descontados los primeros metros de la prueba, comanda las acciones el 1, estirando cuerpo y medio de ventaja sobre el 6. La tercera ubicación lo viene haciendo por el lado exterior de la pista el 8, viene ganando terreno por dentro el 4. Más abierta en la quinta ubicación lo hace el 9, viene ganando terreno entre ambas el 5A, dos cuerpos, viene corriendo el 5. Pasaron los 400 iniciales en 23 segundos, siempre el 1 marcando el camino. Estira cuerpo escaso de ventaja sobre el 6. La tercera ubicación lo viene haciendo por el lado interior de la pista el 5A, más atrás lo hace el 8, que corre en línea con el 9. Viene ganando terreno desde el fondo el 5, más atrás lo hace el 4. Las participantes de la segunda carrera premio Tío Boy vuelcan el codo, van a hacer el ingreso al tiro derecho final. Últimos 350 metros de carrera, siempre el 1 en la delantera, estira pequeña ventaja sobre el 6, que se lanza rápidamente. Busca la puntera, viene tropechando por dentro el larga carga el 5A. Últimos 150 metros de carrera, se juntan en lucha por la primera ubicación. Logra dominar abierta el 6, se tira pequeña ventaja sobre el 1, que se resiste por dentro. Últimos 50 metros de carrera, se va a imponer el 6, se tira dos cuerpos de ventaja sobre el 1. La tercera ubicación para el 5A y cruzaron el disco. Gracias. 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 Gracias.